Y al respecto hay un ambiente político positivo en la Asamblea frente a la propuesta de reformas tributaria y laboral que remitirá el Ejecutivo esta tarde. Varios bloques legislativos se pronuncian a favor de los proyectos de ley. Aún no llegan los proyectos de ley en materia tributaria y laboral a la Asamblea. Y los legisladores de algunas bancadas políticas ya se pronuncian favorablemente a la propuesta del Ejecutivo. Se prevé que a las 5 de la tarde pueda ser entregado ya esta propuesta de ley económica urgente. Nosotros una vez que sea esta propuesta ingresada aquí a la Asamblea esperaremos las 24 horas correspondientes para que el alcalde pueda calificar la misma. De lo que tenemos nosotros una revisión técnica jurídica. La ley si viene en un solo documento debería ser remitida a una sola comisión sería a la Comisión del Régimen Económico. El movimiento Creo no tiene mayor objeción. Esperarán conocer a detalle los proyectos. Pero de lo que se conoce públicamente hasta ahora no tienen cuestionamientos. Ojalá se hubiese eliminado totalmente el impuesto a la salida de divisas. Se ha reducido un 50%, lo cual está bien. Ojalá hubiese sido completo. Y también es positivo el hecho de eliminar la figura del anticipo del impuesto a la renta. El denominado Badi está dispuesto a apoyar la propuesta del Ejecutivo. Tampoco tienen objeciones. No es muy traumática. No es lo que se esperaba. Consecuentemente es necesario que al interior de la bancada analicemos muy prolijamente el contenido de la propuesta del Ejecutivo. Y demos una respuesta. Yo no veo ahí sino algunos beneficios también. Hacia los sectores centro-derecha, la crítica apunta a la decisión exclusiva del Ejecutivo de eliminar el subsidio a los combustibles. Pero tampoco tienen objeciones a las reformas tributaria y laboral que deberá tramitar la Asamblea. La eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Eso va a meter flujo a la economía. Eso es positivo. La disminución de un 50%, es decir, de 2.5% de lo que es el impuesto a la salida de divisas para que más bien ingresen divisas al país. Lo que sí, lo digo con toda claridad, preocupa el incremento del precio de los combustibles. Yo hago un llamado a entender de que quizás estas políticas que han estado establecidas en el Ecuador ya por mucho tiempo no estaban beneficiando a quienes más los necesitan. Y por eso ese sinceramiento de las cuentas a nivel interno. En términos generales existe un buen ambiente político para la aprobación de las reformas planteadas por el Ejecutivo. Dice la ministra de Gobierno que iniciará los cabildeos en cuanto lleguen los proyectos a la Asamblea. Nosotros creemos, nosotros confiamos que los distintos sectores de la política, del país, de la producción, van a estar a la altura de lo que el país requiere en este momento, que son decisiones responsables. Cuando lleguen los proyectos de ley, la Asamblea tiene 30 días para pronunciarse. Caso contrario, pasarán las reformas por el Ministerio de la Ley. Un trabajo periodístico de Freddy Paredes, Carla Cerón, 24.